Lasaña de pollo, este es el video, te lo enseñan a hacer Santiago, Georgine. Vamos con la de lasaña de pollo, mirá. Y arranca así la cosa. Suprema de pollo que la van a cortar a la mitad, le ponen sal y pimienta. Y arranca la cocción, porque es una lasaña de pollo pero con la suprema entera, está buenísima. Fijate ahí, le tiran una magia, cortan en dos y van en tres. Bueno, qué sé yo. Ahí en la sartén, arranca la salsita, todo lo que va a ser la parte rica de esta lasaña, que es el ajo, la cebolla, crema. La crema de leche, ¿no? Romper vos la crema, le tiran queso, le tiran perejil, la dejas reducir, que tome cuerpo. Fijate cómo queda el perejil, que eso queda buenísimo. Empezamos con el armado de la lasaña. Una base de la reducción de esa salsa, masa de lasaña clásica. Un poquito más de salsa, la suprema que lo cubre. ¿Entera, va? Entera, todo enterito. Un poquito de queso de muzarella para que lo cubra bien. Arriba le vuelven a poner un poquito de salsa panceta seca. Pasá por arriba, no te dices cómo se hace. Vuelve con otra capa de pollo, se va al horno y te queda una lasaña que es tremenda, rica, gratinada. Tremendo. La verdad, es muy fácil. Ya mismo se lo hagan. ¡Achela! Vamos, que se lo hagan ahora mismo. Relator, vamos, relator. Paren de gritar que ya van a comer, no griten más que van a comer todos. Vamos con la lasaña de pollo. Y arranca de la siguiente manera. Suprema de pollo, que lo primero que vas a hacer es cortarla. Antes de cortar esa suprema, ponés ya la sartén al fuego. Bueno. Automáticamente, que esté bien calientita. Muy bien. Después, suprema. Vas a agarrar, vas a poner la suprema y vas a hacer un corte. ¿A lo largo de esta suprema? Sí, señor. Ahí, perfecto. Perfecto, muy bien. Chau. Dos. Sacan dos. Sacamos dos más de la otra. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo cortan solamente en dos? Eligen una suprema bastante gruesa. Porque quieren que al corte, cuando vos comas esta lasaña de pollo, se vea realmente muy, pero muy bien el pollo. Que te quede ahí. Que te quede así, mirá. Que te quede cargadita. Que te quede como la que está acá. Esta que está acá. Que te quede de esa manera. Bien, bien rica. La levanto, diré. Ustedes dicen. Esperá. Esperá, voy a levantar esta. Carlitos, ahí va, mirá. Ahí va. Hermosa. Bien, bien rica. ¿Ves? Sí. Se ve el pollo, se ve la masa, se ve el queso. Se ve todo. Con rico, con la lazaña. ¿Te tiro algo? Para mí es inédito esto. A ver. Vos esta lasaña. Cortás un cubito en frío y es un bombazo. Pocas lasañas se bancan comerla fría. Pocas lasañas resisten el frío. Exacto. Esta, dásela ahora a María Belén. Sí, dámela. Y vas a ver cómo le da. Sí, dámela. A ver, dámela, dámela. Venga, chicos, vamos. Vamos, vamos acá, mirá. Arrancamos con lo siguiente. Manteca. Primer detalle, ellos le ponen aceite. Y a mí en lo personal me parece que no tiene mucho sentido ponerle aceite. Cuando vas a terminar con crema, porque quedan unos ojitos de grasa que no está bueno. Entonces, suprema de pollo, fíjate, te la hago igual que el video. Sí. 35 millones de reproducciones. Un montón. Si vos no haces esta lasaña, sos un vagoneta. Es paro. Lo único que tengo para decir. Lo dijiste, Georgina, lo dijiste. Lo dije, lo dije, lo dije. Mirá, ponemos entonces la suprema de pollo a dorar. Ahí, mantequita, bien doradito, que quede bueno. Qué rico que queda con manteca. Qué rico que queda con manteca. La verdad es que sí. La manteca queda, de verdad, queda buenísimo. Riquísimo, Santiago, ¿eh? Muy bueno. Viste que se la vaca perfectamente. Ahora, vamos a dar vuelta a la tabla. Sí. Sí, porque tenía pollito crudo ahí y demás. Ahora, vamos con la suprema. La suprema bien doradita. Fijate la manteca. La mantequina le va a dejar un saborcito que es maravilloso. Guarda. Ahí va. Perfecto, ¿eh? Ahora, haz esta lasaña porque de verdad está buenísima. La suprema de pollo la laminás, la dorás y arranca la lasaña más fácil del mundo, de verdad. Es fácil, de verdad. Mirá los ingredientes. Queso rallado. Sí. Ajo picado. Cebolla. Un poco de crema y se acabó, señor. ¡Qué rico, Artigo! Se acabó. La tenés que hacer, no me digas que no la vas a hacer. Un poco de perejil picado y arranca la lasaña con tutti. Mirá, la cosa es más o menos así. Ahí está, perfecto. Gracias, no me mareo. Ahí va. Vamos a agarrar la supremita de pollo vuelta y vuelta. La voy separando, ¿de acuerdo? Si vas a hacer una lasaña, una fuente grandecita, con dos o tres supremas, tenés resuelto el tema, no hay problema. En la misma sartén... ¿La lavo? No, no la lavás, para nada. En la misma sartén, ¿vos querés que te quede con buen sabor? Sí, claro. En la misma sartén, un poquito de cebolla picada. Si necesitas o ves que falta un poquito de manteca, un cubito más de manteca. Claro. Pizca de sal acá, que empiece a sudar, que empiece a cocinarse la cebolla. Atrás de la cebolla, con un poquito de manteca, viene el ajo. A ver, en casa, van a comer los chicos. Sí. ¿De acuerdo? No quieren ajo, bueno, evita el ajo, se acabó. Que no coman los chicos. Ponen un poquito menos. Y la otra es, los chicos no comen, no comen lasaña y se acabó. Mirá esto, ponemos ajo, ponemos cebolla y vamos a poner crema de leche. Qué rico. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. ¿Cómo, Ariel? No, no, perdón. Mitad y mitad no se hace más. No, va, Ariel, con eso. No, 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 mitad y mitad, no se pone palillo. A ver, enseñale a los chicos a comer como corresponde. Perfecto. Acabo de ver. Hay que comer, que prueben y que comen como corresponde. Ahora, le pongo crema, le pongo ajo, le pongo cebolla. Se está cocinando, le pongo mucha cantidad, mirá, generosa. Mucha, mucha, ponele esa. Buena cantidad de queso rallado. Sí, señor, Giorgini. Queso rallado queda buenísimo. Lasaña, que tiene 35 millones de reproducciones. A ver si se entiende. Le gusta a todo el mundo, esto está buenísimo. Y conmigo, para mí, se la banca, se la banca a comer frío. Ahí va. Vas a mover esto, vas a romper hervor. Va a empezar a reducir, va a empezar a espesar, porque el queso se funde y queda buenísimo. ¿Perejil picado? Sí. Adentro. Adentro. Perfecto. A troverso. Listo. Adentro. Ahora, esto va marchando, el pollo va marchando. La masa de la lasaña, la masa de pasta, la podés comprar directamente en la fábrica de pasta y lo que haces es una pre-cocción o directamente te viene lista. Cocina. Lista para usar. Fíjate, si vos, mirá, Gera, vos la compras cruda, agua hirviendo con sal, lo ponés y adentro, de esa manera la vas a tener cocida. ¿En cuántos minutos? ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos? Está lista la masa. Nada. ¿Está bien? Ahora, la retirás. ¿Sí? Nosotros la cortamos. La dejamos igual que en el video. Igual está. En un ratito, perdón, en un ratito te vamos a contar cuánto va a costar ver fútbol. Ay, ay, ay. En un ratito te vamos a contar qué dijeron dos de las viudas negras cuando se entregaron dos de las tres que habían dormido y choreado al abogado. Te vamos a contar qué dijeron en un ratito nada más, la mesa periodística con algunos títulos. Y una buena noticia para mí, una buena noticia de verdad, van a estar obligados a tener tarjeta de débito en todos los negocios, en todos los negocios. Vale, en el garage, está bien, Luli, después seguimos. En un garage, por ejemplo, que te rompen el tuje con la hora, estás tres horas, no tenés tarjeta de débito. Cuando me estás cobrando la hora, va a ser obligatorio. Y no me van a cobrar un extra. No, porque para el gobierno, así como las cuotas son las cuotas, el débito es efectivo. Claro, exactamente. Es lo mismo, contado, tarjeta, todo efectivo. En un ratito te vamos a contar desde cuándo te van a tener que aceptar una tarjeta de débito en todas partes. Es un gran bolonqui, un gran bolonqui para los restaurantes, porque todos los restaurantes facturan... Solo efectivo, te dicen. No, todos los amigos de él son evasores. Todos los amigos de él son evasores, o la enorme mayoría. Casi no hay restaurante que tenga una sola contabilidad, casi no hay. Cuando vos pedís la cuenta en un restaurante, no te traen la factura. Te traen el ticket. Te traen un ticket que viene de una maquinita de al lado. Sí. Es así, así funciona la cosa. La pro forma. Bueno, después estás en la factura, obviamente. Después estás en la factura, sí la pedís. Vos prestá atención que en la enorme mayoría de los restaurantes en Argentina, pedís la cuenta, te traen la cuenta, no la factura. A mí no me pasa. ¿No te diste cuenta? No, sería buenísimo andar todo el día con la tarjeta en el bolsillo. En algunos países pasa. Vos vas a comprar una bebida, una gaseosa. Todo débito, todo débito, todo débito. Bueno, atención. En los restaurantes, completemos la idea. Cuando vos pagás con la de débito, los obligás a blanquear la operación. Claro. Yo tampoco laburo para la FIB. O sea, a mí me da un poco lo mismo. Yo sé no. Lo que te quiero... ¿Eh? No sé no. No, pero da bronca también, pues. Nos rompen el tuje a todos, un poquito vos te toca también. La aburro, sí. Señores, lasaña. No piso más a un restaurante, no puedo olvidar, ¿no? Olvidate. Bueno, salgo a los que voy yo. No voy nunca más, yo nunca más. Porque vamos siempre seguros. Lasaña de pollo. Vamos. Lasaña de pollo, sí. Dale, perfecto. Tenemos el pollo, tenemos la masa cocida. Sí, sí. En un momento, en el video, van a poner un poco de panceta crocante. Panceta ahumada que está seca. No te dicen cómo hacerlo. Yo te lo cuento en un segundo. Gracias, Jorge. Fetas de panceta ahumada. Sí. En una asadera con papel abajo, lo que vas a hacer directamente es mandarlo al horno. Horno baja temperatura. Y si no, en lugar de asadera, ponés un plato y lo mandás al microondas. Ah, mirá. Y de esa manera, en pocos minutos... ¡Tarán! Esa panceta te queda así. Espectacular. Mirá lo que es esto. Tócate. Mirá, mirá, ahí va. Rico, rico. Esto es rico, rico. ¿Lo vas a partir? ¿Qué estás haciendo? Mirá. Con la mano, lo haces así. ¿Ves? Después vas a cualquier restaurante, los amigos que tenemos con Gerardo. Lo arruinas. Y te hacen polvito de panceta. Buenísimo. Ahí va. Chupamos la mano. Ahora, vamos con el armado de esta lasaña, ¿de acuerdo? Armado de la lasaña. De la siguiente manera. La salsa que acabamos de hacer en la sartén con un poquito de cebolla, con un poquito de ajo, perejil. Lo vas a poner de movida ahí, en la base. Masa de la lasaña. Ponemos la masa que está precocida, ¿de acuerdo? Apenas le vas a dar cuatro o cinco minutos con un poquito de agua hirviendo con sal. Después, suprema de pollo. Ah, sí, entera la mandaste. Enterita, enterita. Si comunicaron de un restaurante al que yo voy, más o menos regularmente, mandaron un mensaje, me cuentan la producción, mandándome al carajo. Claro. Ahora tenemos un problema. ¿Por qué será? Ahora tenemos un problema. Si yo digo que restaurante es, es como decir quiénes son los que se quejan por el chiste. Yo no dije nada. No, Gerardo, por favor. Yo voy a restaurantes muy buenos donde me dan la factura, pero muchos otros, la enorme mayoría. ¿Cómo te empezaste a tajar ahora? No, pero la enorme mayoría, chicos, no mintamos, te traen un ticket que no es la factura. Si pedís la factura, te la dan. Así funciona, bueno. Claro. Bien. Mirá, le pone... Mirá lo que hace. Mirá, mirá esto. Le pone la sal, le pone... La panceta. Me emocioné. Le pone panceta como si fuera queso, me emocioné. A ver, ponés la masa. Me dio emoción. Es hermoso. Es hermoso. Vas a poner la masa. Arriba de la masa le ponés la suprema. Arriba de la suprema, un poco de salsa, muzarela. Es hermoso. La panceta, divina. La panceta y arriba volvés a poner masa. A ver. Uy, qué hipótesis. Lo que estás haciendo, Santiago, por Dios. ¿Esto fue solo un piso? Esto es un piso. Uy, qué hijo de su madre. ¿Cuántos pisos son? ¿Vieron eso? Era solo un piso de la lasaña. Es hermoso. Como los pisos de 4 metros. Hacés dos pisos. De acuerdo, piso, claro, techo alto. ¿Qué le pusiste? Pollo adentro. Pollo. Le puse suprema de pollo adentro. A ver. Yo me voy a armar una mesita ahí atrás, ¿eh? Mirá esto. ¿Puedo, Gerardo? Armarme una mesita ahí atrás y ya me quedo a esperar. Sí, ya te digo. Te gustaría comer, ¿eh? A ver. Las base de salsa. Un poco de la masa de la lasaña. La suprema de pollo entera, feteada, que lo cocinás simplemente en la sartén. Muzzarela, panceta ahumada, perejil. Salsa de nuevo. Más arriba. ¿Arriba de la masa? Ahí, mirá. La salsita de la crema. Ariel, se quiere quedar comiendo. Ariel, no podés quedarte comiendo porque nos tenés que contar cuánto va a costar ver fútbol cuando termine este campeonato. Sí. Yo pregunto, ¿más de 100 pesos? Sí. Sí. Más de 100 pesos por mes para ver fútbol, ¿eh? Te vamos a contar de qué se trata el asunto. Más del doble de 100. ¿Habrá medido el gobierno? ¿Habrá medido el gobierno? ¿Cómo va a caer? Porque ya, después de tantos años de fútbol para todos, volver a pagar el fútbol, aunque sea algo que... Pará. El debate vale, ¿eh? Le vamos a preguntar a Margarita Stolbizer. El fútbol, ¿vale la guita que se gasta en el fútbol? Porque al mismo tiempo decimos, qué lindo ver el fútbol gratis, cómo puede ser que le den tanta guita a todos estos dirigentes corruptos. O sea, decimos las dos cosas todo el tiempo. Queremos fútbol para todos, pero también le dan la guita a estos muchachos que manejan los clubes, que son una cosa que no se puede creer. De hecho, una de las razones por las que no te podemos dar el número exacto de cuánto va a costar el fútbol, es que cuando abrieron los sobres, no dijeron las propuestas, no dijeron nada. Pero bueno, seguimos con la lasaña. Seguimos con la lasaña, entonces pusimos segunda capa de masa, segunda capa de pollo, de suprema de pollo. Qué rico, Santi. Vuelvo, mirá lo que es esto, qué buenísimo. A ver, es muy fácil de hacer. Se va a desayunar eso. Muy fácil de hacer. Y la verdad es que es riquísima. Vuelvo a poner una buena y generosa cantidad de queso muzarella. Mirá lo que es esto. No, no, más no le voy a poner porque esto alcanza. Perfecto, ahí. Un poquito de queso muzarella. Volvemos a poner algo de panceta. No, qué bueno. Queso rallado. Esta es la última capa, ¿se entiende? ¿Qué capa? Última capa. Cuidado que está caliente. Y ahora, y ahora. Que gratine, que vaya al horno. Horno caliente. Viene la suprema. Mirá lo que es esta. Nunca hiciste una comida así. Qué buena canción jamás compuesta, horno caliente. Horno caliente, señores. Es una buena canción que no se hizo todavía. Mirá, un poquito de perejil. Linda zamba. Lo llevas directamente al horno. Al horno. Bien, Calenchu, se funde todo. Vamos, Ale. No. Vamos, Ale. Oh. ¿Cómo vuelve? Así vuelve. Ay, hola, señor. No, Jordi, esto es espectacular. Mira lo que es esto. Es tremendo, señores. Impresionante. Así vuelve, lo vas a cortar. Mirá lo que es. La gente se tira de cabeza. Giorgini, te amo. Cortá su prema ahí. Se tira directamente de cabeza. Es cierto, Ariel. Pero, no, no. Eso, ¿cómo lo sacamos de ahí que quede perfectito? Con Malena, con Malena, que estamos tratando de cuidarnos. Nos miramos cada vez que aparece algo de esto, como diciendo, en otra vida vamos a volver. Uy, para, para, que le faltó. Da, 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 da. Ahí va. Mirá lo que es. Mirá, mirá. Mirá lo que es. Frente afterwards. Mirá, 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 mirá. Uy, qué tremendo. Mira la lasagna de pollo. Hermosa. ¡Uy! Gerardo, tiene pollo. Es light. Sí. Está para alunos a la mínima. Tiene pollo, es light. Un poquito de panceta. Volvés con perejil picado ahí. La panceta es corda. Tiradle un poquito de pimienta alí, Rodríguez, decidiró hasta lasagna de pollo. ¡Gracias!